¡Buenos días! Hasta 50 millones al instante Y el número ganador Es el 5 0 4 0 Repito El número ganador es el 5040 Felicitaciones para todos los ganadores Te invitamos a conocer Raspa y listo El juego que te premia al instante Los esperamos en el próximo sorteo ¡Feliz día!